esta es la lectura de la biblia versión reina valera 1960 para hoy 9 de enero génesis capítulo 27 aconteció que cuando isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a esa su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió m aquí y él dijo y aquí ya soy viejo no es el día de mi muerte toma pues ahora tus armas tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera y rebeca estaba oyendo cuando hablaba isaac a esa su hijo y se fue esa u al campo para buscar la casa que había de traer entonces rebeca habló a jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con esa u tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y jacob dijo a rebeca su madre y aquí esa u mi hermano es hombre belloso y yo la empiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo quizados como a su padre le gustaba y tomó rebeca los vestidos de esa u su hijo mayor los preciosos que ya tenía en casa y vistió jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía bello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de jacob su hijo entonces este fue a su padre y dijo padre mío e isaac respondió en mi aquí quien eres hijo mío y jacob dijo a su padre yo soy esa u tu primogénito hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas entonces isaac dijo a su hijo cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío y él respondió porque jehová tu dios hizo que la encontrase delante de mí e isaac dijo a jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo esa u o no y se acercó jacob a su padre isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de jacob pero las manos las manos de esa u y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de esa u y le bendijo y dijo eres tú mi hijo esa u y jacob respondió yo soy dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y jacob se la acercó e isaac comió le trajo también vino y bebió y le dijo isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y jacob se acercó y le besó y olió isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que jehová ha bendecido dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren y aconteció luego que isaac acabó de bendecir a jacob y apenas había salido jacob de delante de isaac su padre que esa u su hermano volvió de casar e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces isaac su padre le dijo quién eres tú y él le dijo yo soy tu hijo tu primogénito es esa u y se estremeció isaac grandemente y dijo quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses yo le bendije y será bendito cuando esa u oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío y él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y esa u respondió bien llamaron su nombre jacob pues ya me ha suplantado dos veces se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo no has guardado bendición para mí esa u respondió y dijo a esa u he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto que pues te haré a ti ahora hijo mío y esa u respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mí padre mío y alzó esa u su voz y lloró entonces isaac su padre habló y le dijo y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te fortalezcas que descargará su yugo de tu servicio y aborreció esa u jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano jacob y fueron dichas a rebeca las palabras de saú su hijo mayor y ella envió y llamó a jacob su hijo menor y le dijo y aquí esa u tu hermano se consula acerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de la van mi hermano en harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue y hasta que se aplaque el aire de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día y dijo rebeca a isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de ed si jacob toma mujer de las hijas de ed como estas de las hijas de esta tierra para qué quiero la vida génesis capítulo 28 entonces isaac llamó a jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de canaán levántate ve a padam haram a casa de betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de la van hermano de tu madre y el dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te da la bendición de abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que dios dio abraham así envió isaac a jacob el cual fue a padam haram alabán hijo de betuel arameo hermano de rebeca madre de jacob y de esaú y vio esaú como isaac había bendecido a jacob y le había enviado a padam haram para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de canaán y que jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a padam haram vio asimismo esaú que las hijas de carán parecían mal a isaac su padre y se fue esaú a ismael y tomó para sí por mujer a maalat hija de ismael hijo de abraham hermana de nebaiot además de sus otras mujeres salió pues jacob de berzeba y fue a harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella y aquí jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy jehová el dio de abraham tu padre el dio de isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó jacob de su sueño y dijo ciertamente jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de dios y puerta del cielo y se levantó jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar vetel aunque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo jacob voto diciendo si fuere dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y se volviera en paz a casa de mi padre jehová será mi dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti génesis capítulo 29 siguió luego jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo jacob hermanos míos de dónde sois y ellos respondieron de harán somos él les dijo conocéis al habán hijo de nacor y ellos dijeron si le conocemos y él les dijo está bien y ellos dijeron bien y aquí raquel su hija viene con las ovejas y él dijo que aquí es aún muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado abrevada las ovejas e id a apacentarlas y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas mientras él aún hablaba con ellos raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora y sucedió que cuando jacob vio a raquel hija de labán hermano de su madre y las ovejas de labán el hermano de su madre se acercó jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de labán hermano de su madre y jacob besó a raquel y alzó su voz y lloró y jacob dijo a raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre así que oyó labán las nuevas de jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó lo besó y lo trajo a casa y él contó a labán todas estas cosas y labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes entonces dijo labán a jacob por ser tú mi hermano me servirás de balde dime cuál será tu salario y labán tenía dos hijas el nombre de la mayor era lea y el nombre de la menor raquel y los ojos de lea eran delicados pero raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer y jacob amó a raquel y dijo yo te serviré siete años por raquel tu hija menor y labán respondió mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre quédate conmigo así sirvió jacob por raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba entonces dijo jacob a labán dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio labán su sierva silpa a su hija lea por criada venida la mañana y aquí que era lea y jacob dijo a labán qué es esto que me has hecho no te he servido por raquel porque pues me has engañado y labán respondió no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años e hizo jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a raquel su hija por mujer y dio labán a raquel su hija su sierva vilja por criada y se llegó también a raquel y la amó también más que a lea y sirvió a labán aún otros siete años y vio jehová que lea era menospreciada y le dio hijos pero raquel era estéril y concibió lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre rubén porque dijo ha mirado jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre le vi concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a jehová por esto llamó su nombre judá y dejó de dar a luz y y y y y y